Muy bien. Ya hablamos de la sensación, ahora hablemos un poco de la percepción. Cuando hablamos de percepción estamos hablando de, propiamente, la construcción de formas, ¿sí? Lo que comúnmente se ha llamado como las gestals, que son formas significativas que resaltan desde un fondo, o sea, la figura que resalta sobre un fondo. Por ejemplo, ¿qué ven en esta fotografía? Un perro dálmata. Gracias, Juanita. Así es, un perro dálmata. ¿Por qué pueden ver un perro dálmata? Porque han visto dibujos animados, han visto de pronto perros dálmata en la calle, pero objetivamente, aquí no hay, o sea, es muy difícil, si tú nunca has visto perros dálmata, es difícil darle sentido a esta imagen, ¿sí? Por ejemplo, le hacemos más zoom y no vemos esta parte, o sea, solamente acá hay manchas. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de agrupar este conjunto de manchas y diferenciarlas de estas otras manchas? ¿Sí? Para construir una escena significativa. Entonces, ustedes acá están agrupando esto que parece que alguno diría que es el collar, esto que algunos dirían que es la oreja, esto que algunos dirían que es como la trompa del perro. Esto de acá quedaría en forma como al ángulo de la pata, la otra pata, y así sucesivamente. Y además tenemos ilusiones de sombreado, ¿no? Entonces, gracias a nuestra experiencia previa y a que hemos ido esculpiendo unas neuronas que responden a esa memoria visual, es que ustedes son capaces de percibir un perro dálmata. ¿Sí? ¿Todos ven el perro dálmata o alguno no lo puede ver? Muy fácil, ¿cierto? Muy bien. Entonces, así como percibimos formas, objetos, que eso la llamaríamos nocias para formas, o nocias para objetos, ¿listo? También percibimos color, que serán las nocias de color, nocias de textura, de tamaño, de forma, de distancia, de movimiento, de espacio, de dirección, faciales, emocionales, corporales, faltarían acá. También tenemos todo un conocimiento nócico sobre el cuerpo. Entonces, también tenemos nocias de sonidos, de lenguaje, por ejemplo, fonemas, léxico, del cuerpo, y la propia excepción. Sería el movimiento interno. Y este otro movimiento sería como el movimiento de los objetos externos. Entonces, vemos que tenemos la capacidad, nuestro cuerpo, de construir una gran cantidad de conocimiento sobre nosotros y nuestra interacción con el mundo. Y ese conocimiento lo vamos a llamar percepción o nocias, ¿cierto? Siempre que tenemos una percepción, esto va creando una diferencia con el fondo. Por ejemplo, ocurren ciertos principios de organización perceptual, como las famosas leyes gestálticas, como el cierre, la buena forma, etc. Y eso es lo que nos están dando reflejo, es cómo hemos ido construyendo nuestro sistema perceptual. Por ejemplo, acá también hay nocias de 3D, para poder objetos tridimensionales. Bueno, entonces, ya vimos que el percepto será el objeto percibido a través del proceso perceptual. ¿Listo? El cual nos permite hacer discriminación de otros objetos. Entonces, en última, las gnosias lo que nos permiten es discriminar. El procesamiento perceptual gnosico lo que nos permite es discriminar objetos desde otros objetos similares o diferentes, a diferenciarlos. Y esa discriminación facilita la memoria, principalmente memorias implícitas, como la memoria visual, o memorias un poco más explícitas, ¿sí? A corto y a largo plazo. ¿Listo? Es... ¿Qué ven acá? Pueden escribirlo en el chat. ¿Qué ven acá? ¿Ya vieron el animal? ¿Ninguno? O levanten la mano los que quieran participar. Pues, siento que es una tortuga, pero es que siento que estoy equivocada. Yo también siento que está así equivocada. Dice María Alejandra Segura que ve una vaca. ¿Quién más ve una vaca? La vaca, la misma vaca. Pues, es una vaca. ¿Se ve? Muy bien. Entonces, poder ver... ¿Ya habías visto antes esta imagen, María Alejandra? No, profe. No la había visto antes. ¿Y tienes contacto seguido con vacas? No, pues sí me gustan las vacas, Artur, la verdad. A ver, tú puedes estar relacionado, que has visto muchas vacas en tu vida. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí estaría la trompa de la vaca, los ojos de la vaca, la oreja de la vaca, la otra oreja de la vaca y el cuerpo de la vaca. ¿Cierto? Entonces, ahí está la vaquita. Una vez vean la vaca, para toda la vida, y cuando les vuelvan a mostrar esta imagen, verán una vaca. ¿Vaca? ¿Sí? Y esto lo que refleja es la capacidad de nuestro sistema nervioso de darle sentido al mundo, construyendo percepciones, construyendo objetos significativos. ¿Sí? Y generando una memoria estable de estos objetos. Algo que se conoce también, que está relacionado con un tipo de memoria, que serían los primados perceptuales. Bien. Para el... Si no pudieron ver la vaca, muchachos, creo que en consultores ahorita tienen una agenda abierta para trastornos neuropsicológicos. Entonces, para que pidan cita. A ver qué está pasando con esa cabecita. No, mentiras. Mientras, con ejercicio, de pronto la ven. Bien. A nivel central, los procesos... Si vimos que a nivel... Que los procesos sensoriales ocurren más a nivel de... A bajo orden, más a nivel de sistema nervioso periférico y vías y los nervios, ¿cierto? El sistema nervioso central, la percepción ocurre más en el encéfalo. ¿Sí? Entonces, la percepción involucra principalmente áreas cortezas primarias, en alguna medida. Entonces, como la corteza somatosensorial primaria, la corteza auditiva primaria, la corteza visual primaria, cortezas secundarias, ¿sí? Como la corteza somatosensorial secundaria, la corteza auditiva secundaria, la corteza... Las cortezas visuales secundarias y terciarias. ¿Sí? Entonces, aquí faltan algunas cortezas secundarias y terciarias. Ah, bueno. Acá tenemos la corteza olfativa primaria y secundaria, que estaría... La primaria estaría más como en el sistema... Acá cerca del sistema límbico. Y aquí, la secundaria, en lo que se conoce como corteza órbito frontal. ¿Sí? Tenemos acá también el tálamo, pues es esencial. Y vemos la corteza gustatoria primaria en la ínsula y la corteza olfativa primaria en... Aquí en la... En la parte... En esta corriente frontotemporal ventral. Bien. Esto un poco para ir construyendo los objetos, ¿no? Las áreas primarias y secundarias. Ya como tal, para reconocer los objetos, para construir las percepciones como tal, pues también tenemos otras estructuras terciarias, como el giro fusiforme, ¿sí? El giro para hipocampal, o las áreas para hipocampales. El surco temporal superior. Toda esta corriente ventral, ¿sí? Las áreas anteriores inferotemporales. Y esta corteza del lóbulo parietal posterior. Todo esto es importante para la percepción. Si se dan cuenta, casi todos los circuitos perceptuales son posteriores. Bien. Cuando hablamos de percepción, además tenemos que tener en cuenta que siempre hay dos niveles perceptuales. Entonces, tenemos el primer nivel, que es el perceptual como tal, y es la discriminación. ¿Sí? Poder discriminar de forma voluntaria o involuntaria una forma. Por ejemplo, les pongo esto, pues porque es una forma no típica. Ustedes la pueden discriminar, ¿cierto? Si yo les pongo esta forma, ustedes la pueden copiar o pueden hacer, identificar o emparejarla, ¿cierto? Fácilmente. Esto será un primer nivel. No es necesario usar palabras, no es necesario para describirlo. Simplemente es un nivel de identificación y discriminación. ¿Sí? Explícita o implícita. Sería la fase discriminatoria. Tiene que ver con la memoria perceptual. Tiene que ver con cortezas de asociación un poco más posteriores. Entonces, y bueno. Y tendríamos nuestro otro nivel, que será el conceptual. ¿Sí? Y este nivel conceptual, pues, ya tiene que ver con el reconocimiento un poco más verbalizable, con la asignación de categorías semánticas, con agrupar objetos por categorías, como son funciones, formas, colores, por diferentes categorías, ¿no? Por atributos semánticos como ser animal, ser piedra, ser utensilio de cocina, ser ropa, ser parte del cuerpo, etc. Entonces, acá tenemos la fase perceptual y acá tenemos la fase conceptual. O los componentes conceptuales, perceptuales y conceptuales. Entonces, las nocias siempre van a estar divididas en esos dos tipos de componentes. El conocimiento gnóstico, tenemos nocias perceptuales y nocias conceptuales. Y esto lo evaluamos básicamente con tareas de denominación, de decir qué es, qué estoy viendo, con tareas principalmente de categorización, agrupar en categorías, las flores, los animales, los carros, las máquinas, etc. Muy bien. ¿Están claros estos dos niveles o tienen dudas de estos dos niveles de conocimiento perceptual, de conocimiento gnóstico? Muy bien. Entonces, acá en últimas y en resumen de lo que hemos visto, tenemos mapas sensoriales. Entonces, recuerden que sobre todo esto hay retroalimentación motora, ¿no? Entonces, tendríamos mapas sensoriales, mapas perceptuales o gestálticos y conocimiento asociativo o conceptual o semántico. ¿Sí? Serían los tres niveles básicos del procesamiento senso perceptual. Y de aquí en adelante, cada vez que analicemos un caso, cada vez que hablemos de senso percepción, ustedes van a tener que hacer inferencias si el problema está a nivel sensorial, perceptual o asociativo. ¿Sí? Por ejemplo, el daltonismo. ¿El daltonismo es un problema en qué nivel? ¿En el perceptual? No. En el sensorial. ¿Dale, María Paula? ¿Por qué en el sensorial? Porque el daltonismo lo que ocurre es que hay una mutación para la formación de los conos y tú no tienes conos para ciertos estímulos visuales, o sea, para ciertos espectros de la luz. Entonces, por eso... Sí, Juanita. Pero levanten la mano y... O háblenme para poder darles los puntos, ¿no? Porque escribiéndome ya en el chat, son mucha timidez. Es más, si deberían activar la cámara, ya le hemos hablado. Sería alteraciones sensoriales, por ejemplo, el daltonismo, ¿no? O, por ejemplo, si tienes hiper o hiposensibilidad al dolor, muchas veces es debido a alteraciones sensoriales. ¿Sí? Pérdida auditiva. Entonces, ¿por qué los humanos vamos perdiendo capacidad auditiva a lo largo de la vida? Principalmente es una alteración sensorial porque se van dañando las neuronas de la cóclea. En los casos, por ejemplo, de las alucinaciones que vimos, las alucinaciones, las ilusiones ópticas que vimos, ¿no? La del vestido y demás. ¿Dónde están ocurriendo? A nivel perceptual. ¿Sí? Y ya a nivel conceptual tiene que ver, por ejemplo, cuando le damos sentido a lo que estamos percibiendo. Otra vez, mapas sensoriales, perceptuales, asociativos. Por esto aquí vemos cómo vamos construyendo, ¿sí? A partir de claves, por ejemplo, claves visuales. Esto es una pintura en 2D, ¿sí? Pero parece 3D. Entonces, a partir de la manipulación de las señales y la perspectiva en la que estamos observando el dibujo, podemos ir construyendo un percepto. No lo interpretemos, simplemente ver el dibujo, ¿sí? Esto es un procesamiento perceptual. ¿Sí? Acá hay percepciones. Pero ya, por ejemplo, darle, tratar de construir una teoría sobre esto, de darle sentido, ¿sí? Ya implica componentes conceptuales. Por ejemplo, acá. ¿Qué ven acá? ¿Sí? ¿Un niño? Un niño. Un niño. Poder ver el niño es simplemente un procesamiento perceptual. Ya poder saber quién es el niño, dónde lo he visto, si es familiar o no es familiar, implica un proceso conceptual. Estas fotografías son famosas porque son hechas con, si se dan cuenta, con miles de caras. Entonces, cuando nosotros vemos acá, vemos que lo que hay son miles y miles de caras de niños. ¿Sí? Si estos niños tienen algún significado, pues, o estas personas que están acá, porque pueden ser la misma persona, puede ser la cara construida, pero no, estos son como memes. Si tienen alguna relación, pues esto podría decir que es tu cara conformada con la cara de toda tu familia. O sea, eso ya tendría un significado, ya estaríamos en el nivel de lo conceptual. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a quién se ve acá? Ay, qué pena. ¿Quién es este señor? ¿Nadie? George Bush, ¿cierto? A ver, Catalina, ¿quién fue Bush? Hijo, ¿no? Este es George Bush, hijo. George W. Bush. Fue un presidente en Estados Unidos. ¿Presidente? ¿Reconocido por algo que pasó en el gobierno de George Bush? Él está, cuando las Torres Gemelas las tumbaron. Y él desencadenó toda la persecución, que incluso nos ha traído casi hasta todo lo que pasó en Afganistán ahora, ¿no? Eso viene un poco desde allá, que es la lucha contra el terrorismo y demás. O sea, todo esto de crear el enemigo externo del terrorista. ¿Sí? Y él, pues, a partir de eso, pues, hizo toda una campaña de invasión del Medio Oriente. Y, pues, que ha generado, pues, es el directo culpable de la generación de ISIS y todos estos grupos radicales con una respuesta al ataque a su país, a su religión, a su discriminación, ¿no? Que dejó lo que hizo usted, señor, y que después, pues, básicamente se dio en cuenta que mucho de esto era por petróleo y algo más. Aquí no se ve muy bien, pero, bueno, lo que ustedes pueden ver acá es que son rostros también. O sea, acá en cada cuadrito hay un rostro. Estos rostros son los rostros de los... Estaba esta foto de hace como cinco años. Son los rostros de los militares que hasta hace cinco años habían muerto en toda la persecución contra el terrorismo. ¿Sí? De la invasión norteamericana al Medio Oriente. ¿Sí? Entonces, básicamente, es la cara de George Bush construida con las caras de las víctimas de sus políticas de persecución del terrorismo. De soldados, básicamente. De soldados que, pues, eso hay toda una... Hay toda una... Un trabajo sociológico sobre los soldados que mueren en estas guerras, ¿no? Que son los típicos norteamericanos, pobres, que le venden esta noción de Hollywood, de sacrificarse por su país, y que lo llevan básicamente como carne de cañón, pues, para lucrar a intereses políticos o económicos, muchos más, que ellos no logran entender. ¿Sí? Entonces, esto tiene un trasfondo crítico social. O sea, esto es arte, ¿no? Aquí vemos el conocimiento perceptual, discriminar a George Bush, y el conocimiento conceptual, entender todo lo que está atrás de la construcción de esta imagen. ¿Bien? Bueno, hasta ahí lo que podemos decir de este modelo de sensación-percepción. Bueno, ya está. Bueno, ya está.